guardamos un control s una vez que guarden se quitará el asedisco que está en el nombre del proyecto y se habrá hecho la compilación en el propio game engine olvidemos guardar también aquí por cualquier cosa y vamos a checar ahorita en los en el respectivo en el respectivo vista de la escena con los respectivos mismos que esté funcionando todo de manera de manera óptima una cosa aquí que tenemos que hacer es en main camera como podemos ver aquí hicimos el transfer público entonces lo que necesitamos hacer es arrastrar el componente o el el asset fps player de esta forma se va a mover todo el objeto al momento en el eje x para poder girar hacia los lados entonces una vez que ponemos play echamos a correr el juego como pueden ver todo funciona bastante bien como pueden ver la rotación funciona y siempre que miremos hacia cualquier lado estará girando hacia ese lado el objeto volvemos aquí al código y entonces ahora vamos a crear la rotación para la cámara en el eje x para poder mirar hacia arriba y hacia abajo lo primero que vamos a realizar va a ser crear otra variable de tipo float llamada x rotation entonces creamos después bajaremos al update de nuevo y ahora aquí lo que haremos va a ser que x rotation sea menos igual a mouse y porque lo realizamos de esta manera si lo realizamos de esta manera evitamos que haya un haya lo que podría decirse como rotación vertical invertida como si fuese controles de avión por así decirlo que si tú miras el mouse hacia abajo va a ir hacia arriba y viceversa si lo pones que x rotation sea igual a mouse y por lo que pues bueno solo con poner el negativo es más que suficiente para tener el control normal de un fps de esta forma también lo que vamos a realizar va a ser un clamping vamos a usar una función matemática llamada clamp la cual nos permitirá dar un límite de rango para el movimiento de la cámara esto para evitar que nuestro personaje pueda girar más allá de los 90 grados hacia abajo o hacia arriba y pueda ver por ejemplo detrás de él mirando todo hacia arriba entonces no queremos eso por lo que entonces haremos x rotation igual a matemática igual a matemática dhf presionamos punto para crear para buscar entre las varias funciones que tiene en este caso clamp en el planéntesis aquí varios argumentos que usa para empezar es x rotation como pueden ver acá y aquí vamos a presionar menos 90 y 90 y no olviden del punto y coma ahora una vez hecho esto lo que nos queda solamente es crear el transform para crear las rotaciones para la cámara que es transform punto local rotation esto vamos a cambiarlo de manera que usando cuaternion que el cuaternion es el responsable de las rotaciones en unity punto euler para hacer el giro en los diferentes ejes x y z que en este caso sólo necesitamos en el eje x que por ejemplo aquí ya lo auto completa el ida guardamos y estaría esa parte también agregaremos una línea de código que ésta nos permitirá poder movernos usar el mouse en el molesto caso en el que se pueda ver el cursor y se pueda presionar clic fuera de la pantalla o fuera de la ventana entonces lo queremos hacer cursor log state aquí me la autocompleta es igual a curso log mouse igual a log lo que hace esto es bloquear el mouse pero dentro de unity o sea igual esto no va a cambiar para nada el código que ya tenemos lo único que va a hacer es que siempre el cursor va a estar centrado en medio no se moverá de ahí y no será visible al momento de correr el juego una vez que tengamos eso entonces guardamos y vamos directo a unity si no les abre el unity cuando seleccionan la ventana es debido a que está compilando todo entonces una vez hecho esto como pueden ver la rotación va todo bien si volteamos muy arriba se quedará en 90 grados y en el caso de abajo también lo mismo y hacia los lados solo gira el objeto como podemos ver de hecho aquí el objeto solo gira en el eje y para poder moverse para poder girar horizontalmente sin embargo si se gira verticalmente no afecta al objeto FPS player una vez realizado esto vamos a agregar otro game component en este caso va a ser dentro de FPS player agregamos que se llame player movement y aquí estará se abre automáticamente el ID y simplemente vamos a esta parte y seleccionamos el código que vamos a realizar deshacernos de esta función de start que no la vamos a necesitar y aquí lo que vamos a hacer es crear un public game controller bueno player con carácter controller me equivoco un carácter controller que se llame player controller y aquí haremos la referencia al carácter controller que tenemos en nuestro FPS player para poder moverlo y crear el movimiento para el personaje una vez aquí vamos a la función update y aquí vamos a crear varios float en este caso es el X y en este caso también el float va a ser en este caso en lugar de Y será Z ya que aquí Unity maneja diferente los ejes por lo que X es hacia los lados el eje Y es hacia arriba y por último el eje Z es hacia enfrente entonces lo que vamos a hacer es agarrar el input que tome del teclado en Unity que también lo tiene mapeado y de esta forma basado en lo que presione el jugador ya que el famoso WSD Unity ya lo tiene mapeado de manera que WS ya lo tiene manejado como que X de un valor de más 1 y que S de un valor de menos 1 y lo mismo para A la tecla A y D lo mismo en el eje X es más bien la tecla A va a dar un valor de menos 1 y la tecla D de un valor de 1 entonces lo que vamos a hacer aquí es igual input un punto getAxis igual los puntos vertical entre paréntesis con comillas de texto vamos a poner horizontal y en este caso input punto getAxis los puntos vertical una vez creado esto ahora lo que vamos a hacer va a ser crear un vector que va a ser el que maneje el movimiento de nuestro character controller en este caso va a ser se va a llamar movement el cual será igual a un transform punto write el cual este va a estar multiplicado por X como se puede ver aquí y esto va a estar sumándose al transform punto forward para que esto se multiplique en Z ahora una explicación rápida de lo que se hizo en esta línea de código lo que se hizo en realidad es que siempre el movimiento va a estar siempre dependiendo de la rotación de nuestro personaje es decir que si estás mirando hacia atrás el personaje irá hacia atrás o si va viendo hacia algún lado siempre siempre tu movimiento va a estar dependiente de la rotación del mouse para dar esa sensación natural de un FPS una vez hecho esto ahora solo es hacer este vector aplicarlo al movimiento al player controller que de esta forma lo que debemos hacer es controller o bueno player controller como lo pusimos aquí punto move que es para crear el movimiento se ha puesto como movement ahora esto va a causar que el personaje se mueva bastante lento debido a los valores que tiene por lo que por fuera vamos a crear una variable para poder controlar esa velocidad para que sea mayor o menor dependiendo de lo que tú quieras para tu juego por lo que creemos otro public flood llamado moment speed y esto va a ser igual a 15 entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí una vez que se crea el movimiento lo vamos a multiplicar por la magnitud del movimiento es más multiplicarlo por movement speed y esto lo vamos a multiplicar por time punto delta time para que este movimiento también sea independiente del número de frames ya que para evitar que si pasan muchos frames se corren muchos frames te muevas más rápido o en el caso en el que se corran menos frames sea menor la velocidad a la que te mueves esto aplica lo mismo para la velocidad con la que movemos el ratón en nuestro fps una vez hecho esto sería suficiente guardar el código y dirigirnos a unity con la 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 los la 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 ¡Gracias!